El uso de drones en agricultura está tomando cada vez más importancia. Raúl Gil Castellanos nos habla sobre un equipo para realizar aplicación de productos en el campo, su capacidad y manejo. Su autonomía de vuelo es de 10 minutos por cada batería con una carga completa de 10 kilogramos. Hay productos que tienen más densidad y su tanque tiene una capacidad de 10 litros o un peso de 10 kilogramos. Para esa capacidad tiene una duración por cada batería de 10 minutos de trabajo. Tiene que contemplar el tiempo que va a tomarle ir, regresar y hacer todos los cambios. Porque utiliza bombas de inyección para poder hacer el trabajo y eso consume también energía. Su rango máximo de trabajo es de un kilómetro. Y ese rango está determinado porque una persona no debe estar tan alejado de un equipo no tripulado. Las reglamentaciones internacionales indican que uno tiene que tener los equipos no tripulados a la vista. Por eso entonces, más allá de un kilómetro puede no estarlo observando y quizás si sucede alguna situación con el equipo, no. Y en la parte técnica, porque es muy lejos a la hora de que el drone vaya y regrese a hacer los cambios de batería, hacer los cambios de líquido. Entonces, mucha pérdida de tiempo. El vuelo a la altura del cultivo puede ser 7 metros, puede ser 10 metros. Y altura mínima, 1.50. Debido a unos radares que tiene de microondas que mantienen el drone siempre a la misma altura con relación al suelo. Si el suelo cambia su altura por colinas o mesetas o como sea, entonces el drone va a variar su altura con relación a ese suelo. Y además cuenta con un sensor de anticolisión que evita el accidente del drone contra cualquier objeto que se haya introducido, digamos, alguna persona o algún animal que haya entrado caminando al área de trabajo. Él tiene un rango de 50 metros donde él detecta ese objeto. A los 20 metros, si el objeto no se movió, se detiene. Y si pasado un tiempo el objeto se mantuvo inmóvil, entonces el drone bordea ese objeto y continúa su trabajo. Este equipo tiene incorporado los radares RTK, sistemas de alta precisión y acompañado del módulo terrestre RTK. Ya no solo se manejaría con GPS, se manejaría con este módulo que le estaría enviando en tiempo real información de posición a los equipos. El margen de error de los equipos disminuiría de un metro, que es el margen de error de satélite GPS, a pocos centímetros. Y permitiría acoplar varias unidades y poder trabajar con varias unidades en simultáneo. Con los balanceados Indemix, tenés los mejores alimentos para tus animales. Con variedades para equinos, bovinos, cerdos, aves y conejos. Dale lo más saludable a tus animales. Dale Indemix. Encontranos en las mejores veterinarias y puntos de venta de Indega S.A. Las bolsas plásticas o también denominadas costales son muy utilizadas actualmente en horticultura y buscan evitar el contacto directo del cultivo con la tierra, ya que existen situaciones en las que, por problemas de suelo como ataque de hongos, bacterias o nemátodos, es difícil aumentar la productividad de la parcela, sea dentro o fuera del invernadero. Plastiagro, una empresa pionera en plasticultura en Paraguay. Buscamos la mejor relación, beneficio, costo, para el horticultor, ofreciéndole una línea de productos de reconocida calidad, con la ética comercial que nos caracteriza. Las marcas que permiten a Plastiagro ofrecer soluciones al productor Quetquila, Pandia, Marienberg, Nortene, Sustrin, Koda, Cristal. Contamos con asistencia técnica pre- y post-venta. Contactos al 0981-349-192. Plastiagro. Plastiagro. Desde el cedrón-capií, cocún, hierba de lucero, menta piperita y un toque de limón, hierba mate indega, pantano limón, dale un refres a tu terema. De esta forma, llegamos al final de una nueva edición de ABC Rural. Y como siempre decimos, convencidos de que el agronegocio mueve al Paraguay, agradecemos a las empresas que nos han acompañado. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.